últimas noticias de liga de quito y bueno amigos se llevó a cabo una reunión de coordinación de seguridad para el partido de la recopa sudamericana en la reunión estuvieron representantes de la policía nacional autoridades y delegados de seguridad de conmebol también del ecu 911 y entidades municipales y de control actualmente el tema principal es el aforo de público saber si el lugar es el idóneo para enmarcar una cifra ya como sabrán debido a la situación que viene pasando el país varios municipios están limitando el aforo en eventos masivos ya por parte de barcelona y emelec van a llevar a otro lugar sus eventos debido a la negativa en la presencia de público y es por ello que liga está trabajando en esto ya que esperan tener a su hinchada en el partido de ida liga de quito versus fluminense por recopa sudamericana este cotejo va a ser el 22 de febrero y es un partido importante para ellos ya que el de vuelta el que será en brasil ante fluminense como local va a ser con estadio lleno o al menos con la disponibilidad del 100% del estadio por ende la preparación viene enfocada en ello tanto en la parte deportiva como en la parte dirigencial actualmente la noche blanca va a ser previo a este partido va a ser este próximo fin de semana pese a que este evento de presentación del plantel 2024 está previo a la recopa el enfoque está hacia este torneo se viene la oportunidad de sumar una nueva estrella internacional una nueva copa en las vitrinas así que amigos y amigas si les ha llegado a gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en opción todas para que de esta manera youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo hablando de todo lo que gira en el entorno del equipo albo como siempre que tengas un excelente día entonces